Querido y admirado Juan Manuel de Prada, buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿En Bilbao? En Bilbao estoy, en efecto, presentando mi nueva novela. Hazme la crónica del día. ¿Cómo está el día allí? Bueno, pues hoy ha amanecido el primer día otoñal, gracias a Dios, porque este verano tan prolongado, la verdad es que hace un día de otoño agradable, no está lloviendo de momento, espero que no llova para que la gente pueda ir esta tarde a la presentación de mi novela. ¿Qué es donde ya que ahora? Pues es en el Carmen, que es el lugar donde se celebran todos los actos del aula de cultura del Correo, a las 8 de la tarde. ¿Por qué Morir bajo tu cielo es la novela que siempre soñaste? Bueno, quizá porque es una novela de madurez. Uno cuando es joven, pues se aspira a epatar al lector, con grandes fulguraciones, con grandes piroteznias formales, con un adjetivo brillante, una metáfora apabullante, y a medida que te vas haciendo viejo, pues te das cuenta que la misión de la literatura, pues es presentar personajes vivos, personajes conmovedores, personajes irritantes, personajes que en definitiva podamos amar u odiar. Y en Morir bajo tu cielo le he dado sobre todo importancia a personajes, a personajes potentes con los que el lector pueda hermanarse, a los que pueda acompañar en sus infortunios y en sus alegrías, y quizá sobre todo por esto, ¿no? ¿Por qué eliges un escenario cuando España pierde Filipinas, que es quizá la significación más plástica de la decadencia de España? Bueno, primero porque quiero también hablarle al lector de hoy, ¿no? Es decir, quiero hablarle de una España que efectivamente estaba de rodillas, como lo estamos hoy, pero bueno, una España de la que también surgió una fibra moral potente, pensemos en los escritores del 98, en escritores como Unamuno, por ejemplo, que fueron escritores un auténtico látigo de conciencias, y que a partir de esa situación que parecía ya de acabamiento, de final, pues España, sin embargo, se levanta, ¿no?, y sigue hacia adelante. Entonces, creo que era un momento medular para explicar lo que ha sido el siglo XX español, el desastre del 98, y al mismo tiempo, como novelista, me provocaba mucho ambientar la novela en un lugar como Filipinas, un lugar que, a pesar de que ha sido un pedacito de España, pues hoy nos queda muy lejos, resulta un lugar muy exótico, muy desconocido también, tristemente, para los españoles, y era una oportunidad también de escribir una novela con tono épico, con tono de novela de aventuras, a la vez que una novela en la que, bueno, se debatieran todas estas cuestiones que afectan al alma española, ¿no? ¿Cómo era Manila acabando el siglo XIX? Pues Manila, acabando el siglo XIX, era una ciudad todavía bastante habitable, era una ciudad donde regían, pues, formas de vida, en donde se mezclaban, naturalmente, las tradiciones autóctonas con las costumbres españolas, que habían logrado una cohabitación muy especial en muchos aspectos de la vida, desde luego en los hábitos, pues, los cafés estaban a la orden del día, las verbenas populares, a las que los filipinos llamaban bailujan, pero también estaba, pues, la rica alimentación, la rica cocina filipina, en donde los bailes, por ejemplo, pues, eran una mezcla también de elementos españoles.